Jenny Simmons venía esquiando como una campeona en los Juegos Invernales de Nueva Zelanda hasta que por un mal salto cayó como pudo y empezó a dar tumbos en la nieve. En la caída perdió el casco, los anteojos, los palos y los esquíes pero así todo resultó ilesa y terminó bajando de la montaña como si nada. Bienvenidos al Flash Chat. Luego de un arranque de semana movidito, la economía parece darle un respiro al gobierno y a nosotros, claro. El riesgo país sigue en caída durante este viernes ratificando su tendencia a la baja y quedó debajo de los 2.000 puntos. Es una bocha, pero estuvimos en 2.500, chiques. El dólar siguió estable y cerró a 58,02 y como para festejar, repuntaron un toque a las acciones Arches en Wall Street. Estamos mal, pero parece que vamos bien. La justicia ordenó reabrir la investigación por la muerte del joven Santiago Maldonado para determinar si los efectivos de la Gendarmería Nacional que participaron del operativo de desalojo de la protesta mapuche incurrieron en el delito de abandono de persona. Al ser consultada por este episodio, Patricia Bullrich aseguró que intentan construir un relato estigmatizando a la Gendarmería Nacional con un relato que fue dos veces ratificado como falso. Los alumnos del secundario NEPED 9 de la ciudad de Plotier, en Neuquén, nos regalaron el viral más lindo de la semana. Se imaginaron cómo habrían sido las redes sociales de San Martín en Twitter y en Facebook. Entre los amigos del Sanma figuran Bolívar y Belgrano y también Mirta Legrán. ¡Qué malos!